Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Como podéis ver aquí, hoy os traigo un unboxing del correo bonito veraniego que hemos organizado en este mes de junio y yo ya he recibido el mío. Estoy muy emocionada porque es el primero que recibo. Es mi primer correo bonito, con lo cual vamos a ver qué tal. Si os preguntáis cómo sé que este paquete es un correo bonito, solo tenéis que mirar aquí el washi tape que lleva de una llama y yo ya por esto identifico que es un correo bonito para mí de scraperas. Entre nosotras las scraperas ya nos entendemos, ¿verdad? Bueno, no me devoro más y voy a abrir el paquete. Mirad qué caja más bonita viene. ¡Oh! Dios mío, qué cosa más bonita, por favor. Estoy flipando. Mirad qué carpeta con acordeón. Aquí lleva un avalorio como de fieltro, con unas hojitas. No sé si la habrá troquelado ella o se lo ha comprado así. Qué bonito. Mirad un flamenco. Hello. Es precioso. Cómo te lo has currado, ¿eh? Te lo has currado muchísimo. Qué pasada. Vamos a abrirlo que estoy aquí embobada. Bueno, bueno, bueno. Aquí viene la cartica que me la quedo para mí para leerla ahora. Un tag que me dice, bueno, cosas que ella prefiere, que le gustan. Un tul de color verdemín que es precioso. Un tul de color blanco. Veo que esto ya tengo una idea para hacer. Muy parecida a esta. ¿Veis? Es como esta piruleta scrapera. No sé cómo se llama esto. ¿Sabéis el nombre? Dejádmela abajo. He hecho esta y tengo pensado hacer unas cuantas más con tul, con lo cual estos me vienen geniales. Muchas gracias. Mirad este clip de unicornio. Qué bonito. Qué pasada. Me encanta. A ver aquí. Estos papeles de gafas. Mirad qué bonito es. Qué pasada. Cómo se la ha currado. Ay, mira aquí un sello troquelado que lo ha pintado ella. Es una libretita. Qué mona. Me encanta. Me encanta. Aquí unos sellos para que yo pueda pintarlos. Vamos a abrirlo. Qué bonito esto, ¿eh? Cómo lo ha puesto. Me encanta. Me da hasta pena abrirlo. Pero hay que abrirlo. A ver, así un poquito sin que se estropee. Oh, qué bonito. Esto lo aprovecho yo luego. ¿Qué os creéis? Aquí no se tira nada. A ver, unos pollitos, un hipopótamo, una llama. Qué bonita la llama. Me encanta. Oh, me encanta. Sí, aquí con la maleta de scrap. Muchas gracias. Muchas gracias. Me encanta todo. Es una pasada. Mirad esta con la Volkswagen, que es la que ella me ha pintado aquí. Como podéis ver. Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. Vamos a seguir. Aquí vienen más cositas. Bueno, 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 bueno. Esto es como una libretita de unicornio. O unos possits. Son unos possits de unicornio. Mirad qué chulos. Qué chulos. Esto no lo abro, lo dejo así para luego. Aquí unas mariposas, mariquitas. Mariquita, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Uy, Eva. Una estrellita, una mariposa de madera. Unas cadenas. Me vienen muy bien porque yo no tengo cadenas de estas. Y me encantan. ¿Qué más? Un tag. Ay, qué gracioso. Mira, este lo ha hecho ella. Así como acuarelado, con tintas. No sé si lo habrá hecho con tintas o acuarelas. Y la ha puesto como una masilla. Con una plantilla de libélula. Precioso, me encanta. Mirad qué bonita la chica así hawaiana. Muy veraniego todo, ¿eh? Estas piñas, me encantan. Mirad qué piñas. No sé si vais a escuchar en todo el vídeo. Me encanta todo el rato. Pero es que es verdad. Es maravillosa esta piña. Me encantan. Muy, muy bonitas. Ay, qué cuqui. Y un tag de unicornio. Mirad qué mono. Estos son sellos que ella luego los pinta. Qué chulos. Me encantan. Me encantan. A ver. Estrellitas que siempre vienen bien. Pues para lo sé qué. Mirad qué monas. Son chiquititas. Estas chiquititas no las tenía. Tengo unas que son un poco más grandes. Muy bien. ¿Qué más? Como no, no podían faltar washi tapes. De sandía. Muy chulo. Más washi tape. Mira el de la llama. Qué chulo. Me encanta el de la llama. Gracias. Y aquí pues unas pegatinas de corazones, de cupcakes. Muy monas. Con esto también tengo pensado hacer unos complementos muy chulos. Ya os lo enseñaré por Instagram. Ir a seguirme si no me seguís. Que allí cuelgo muchas cositas de las que hago. Y tengo pensado hacer una cosa con estos. Esto me encanta, por favor. No tenía de esta manera así. En verde y en blanco. Los madroños. Estos chiquititos. Para poner en cualquier álbum. Para adornar. Son una pasada. No tenía. ¿Y qué más? Por último. Una chocolatina. De Papá Noel. Ay, con un cactus aquí. Una pinza de cactus. Mirad qué chula. Bueno, bueno, bueno. Mirad. Una pasada. Me encanta. O sea, me ha encantado. Mirad qué piñas lleva aquí el papel. Yo creo que esto, no sé si lo vais a poder ver ahí bien. Pero es una pasada. Me encanta. Muchas gracias a mi Paypal. Ahora me voy a leer la carta tranquilamente. Y voy a ver en este tab cuáles son sus cosas que a ella le gusta. Veo que su cumpleaños es en agosto. Ya la felicitaré. Estaré atenta. Su peli preferida, Dirty Dancing. Cantante Ed Sheeran. A mí también me encanta. Comida al chocolate. A mí también. Ah, amiga. Ya. Ya lo veo. Ya que te gusta el chocolate. Último libro leído. Todo lo que somos juntos. De Alice King. Killing. Y colección de papeles. Trece de Al-Wazid. Son muy bonitos los papeles de Al-Wazid. Trece. Los fui a comprar a la web y ya estaban agotados. Tengo que volver a ir a mirar. Pues muchas gracias corazón. Me encanta este. Es mi primer snake mail. Con lo cual estoy muy emocionada. Y lo valoro muchísimo. Y ahora me leeré la carta tranquilamente. Y lo miraré todo muy bien. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle manita arriba. Suscribiros al canal. Y así podéis seguir mis vídeos. Y me despido hasta la semana que viene. Adiós. 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 ¡Gracias!